Muchos de nuestros usuarios acceden a servicios que ofrecen nuestros aliados comerciales. Por esta razón, tanto en la factura impresa o en la factura digital, encontrarán una franja de color naranja. Lo que encontramos en nuestra franja naranja son los servicios que ofrecen nuestros aliados a nuestros usuarios. Servicios tales como servicios exequiales, seguros de vida, electrodomésticos o servicios eléctricos asociados al servicio de energía. En este caso, como vemos en pantalla, nuestro usuario adquirió un servicio de póliza exequial Los Olivos. Si el usuario tuviese un saldo anterior, también saldría en este detalle. Recuerden que en la factura salen todos los campos, como es el aseo, hogar y previsión, alumbrado público, el servicio de energía y esta sumatoria es la que saldrá en el total de la factura. Recuerden que esta franja naranja solo saldrá si usted como usuario ha adquirido servicios con nuestros aliados comerciales. ¡Gracias! ¿Cuál es la distancia mínima con la red de media tensión? Porque cuido mi vida, respeto los 2.30 metros de distancia mínima entre la fachada y la red de media tensión. Luis, dígame la distancia mínima con la red de baja tensión. Claro que sí, Inge. Mínimo 1.70 metros. Si respeto esa distancia, cuido mi vida. A metros del riesgo eléctrico. Cuida tu vida. SENS Grupo EPM Con buenas energías Con buenas energías Con buenas energías